Casas de sangre. Las casas de sangre son casas que provienen de parejas rotas, de divorcios en malos términos. En ellas, la misma guerra que hubiera en la pareja puede seguir frente. Estas casas se convierten en el último vínculo de la pareja. Basta con que uno de los dos tenga deseos de venganza, que desee continuar la guerra, que si el otro no sepa cómo salir. La casa será ahora el objeto que arrojarse, la última excusa para molestar al otro. A veces esta guerra solo está en la mente de uno de ellos y en ella hay que trabajar. Cuando la persona es consciente de que debe deponer las armas, empieza a poder moverse la venta. En mi libro Tres de casa, muchas vidas, te cuento el primer caso de Casas de sangre que se resolvió reenfocando a la mujer a soltar la lucha. Cuando esta comprendió que si no lo hacía no había venta, ella solo fue a buscar un comprador que ya había existido y no quiso mirar antes. No podía verlo para estar enfocada en la lucha y en su posición de víctima. A los pocos meses de la constelación vendió su propia casa y otra de su familia que llevaba años bloqueada. Pero también recuerdo casos imposibles, como el caso de una pareja que estaba a punto de llevar su casa a subasta. El hombre intentaba negociar, pero ahora en vano. Después de diez años de la separación, lo que se veía era que el enfado de la mujer contra su marido la hacía inamovible, imposible negociar ni mirar a la venta. Es cuando alguien prefiere perder solo por fastidiar al otro. Ese es el que posiblemente diga, yo quiero vender, sí, pero al precio que yo quiera. El enfadado pondrá su enfado por encima de la venta, con los casos más difíciles de trabajar y a veces sin salida pacífica. Otros enfadados se comportan como de perfil, sin decirlo claramente. Y cuando llega el momento crucial, el de firmar, pueden abortar la venta, porque las condiciones no son exactamente como las pensó. Este es el que hay que observar al enfadado, que no se muestra claramente. Algunos agentes inmobiliarios saben muy bien de no coger casas con precios excesivamente altos. Esto puede reflejar el enfado y representar mucha pérdida de tiempo. En realidad el precio es el síntoma que nos puede alertar. A veces el enfadado tendrá causas que pueden ser atendidas y solucionadas mediante la mediación de constelaciones, pero otras veces no es posible la solución.